En unos de dos horas ocurrió un asalto. Jorge Escurra está allí en el lugar de los hechos. Jorge, adelante. Así es, Yolanda Park. Estamos en la zona del barrio Loma, Merlo, de saludos nuevamente para la teleaudiencia. Y bueno, un hecho de asalto violento ocurrió en este lugar. Justamente se llevaron aproximadamente 50, 60 millones. Son los primeros datos que estamos teniendo aquí. Una persona herida también. Aparentemente serían 5 a 6 personas quienes descendieron de un automóvil, rompieron aquí, justamente como pueden ver, la puerta que tiene una ventana de vidrio. Ingresaron dentro de la oficina administrativa, hirieron al administrador y se llevaron el dinero que se encontraba en la caja fuerte. Un hecho, sinceramente, muy llamativo también, ya que en ese mismo momento también se registraba un intento de asalto aquí en la misma localidad. O sea, a pocos kilómetros estamos en el barrio Loma, Merlo, y otro intento de asalto también en otra estación de servicio ocurrió en la ruta Luque-Aregua. Vamos a hablar aquí con la víctima principal, justamente, que se encuentra herida, en este caso el hombre. Vamos a ver si podemos, por lo menos, recabar alguna información sobre cómo habría ocurrido este hecho. Que, bueno, vamos a ver también el dinero, el monto que se maneja en torno a lo que se denuncia en un principio de que sería entre 50 y 60 millones de guaraníes. Esto habría ocurrido aproximadamente a las 6 y media de la mañana. Rolando Estigarribia, justamente, es la persona que estamos viendo en pantalla, y quien justamente está dando algunos datos a los intervinientes. A esta hora de la mañana ya están aquí presentes agentes de la investigación de delitos, de criminalística. Están los de la comisaría tercera central también. Y vamos a ver si... Rolando, un segundito nada más. ¿Qué fue lo que pasó, Rolando? Y vinieron tres tipos acá, patearon la puerta y entraron. ¿Tres tipos? Sí. ¿Tenían armas de fuego? Sí, tenían. ¿Eso era administrador? Sí. ¿Qué se llevaron? Dinero, en efectivo. ¿Cuánto trajeron? 84 y medio, pues, 84 y medio. ¿84 millones? ¿Esta semana nomás? Sí. ¿Ellos te pidieron directamente la plata? Sí. ¿Ustedes sabían? La caja. ¿Qué vinieron a buscar? La caja fuerte mandaron a abrir. ¿Te golpearon por la caja? Sí. ¿Por la culaca? Sí. ¿Dónde el arma? ¿De qué llegaron? Una Toyota, ¿verdad? ¿Un automóvil? Sí. ¿Desde qué hora esto está en servicio? Las seis entramos. Las seis, ¿verdad? Sí. Bueno, gracias, Rolando. Y bueno, él está dando justamente información aquí a la gente de investigación de delitos. Tampoco queremos interferir en cuanto al procedimiento de la Policía Nacional. Ahora está hablando también el jefe de la Comisaría Tercera Central. Vamos a escuchar también lo que está diciendo con relación a este intento de asalto también que ocurrió a pocos kilómetros. ¿Qué ocurre, comisario? Y hay una, aproximadamente de 15 a 17 minutos. Esta zona, zona Loma Merlo, ¿es común, comisario, que ocurra en este tipo de hechos? ¿Vemos o es una zona poblada, por así decirlo? Es la primera vez en mi administración un asalto así, en esta estación de servicios. Muchas gracias. Comisario Principal, Víctor Rivera, con relación a este hecho de asalto, ¿qué datos ustedes manejan sobre lo que habría ocurrido? Tenemos circuitos cerrados, donde se bajan tres sujetos con armas de fuego, armas largas, inclusive uno de ellos, muy violentos. Tenían la puerta llave al encargado, rompieron el blindex y le redujeron al encargado y abrieron la caja fuerte. ¿Estaban la cara descubierta, comisario? Cara cubierta, encapuchado, con guantes. ¿Qué tipo de automóvil sería? Una Toyota C-90, modelo viejo, 94, que está denunciado como robado en la comisaría Octava Carrieta. ¿El intento de asalto, qué se sabe, comisario? Y eso también, descendieron tres sujetos a bordo de una Toyota y no lograron abrir la oficina. La encargada empezó a gritar y, como había mucha gente, abandonaron el lugar. ¿Se descarta, entonces, que sería el mismo grupo, comisario? Se descarta, se descarta que sea el mismo grupo, porque hay una distancia provincial y nos van a llegar en 15 a 17 minutos. ¿El intento de asalto, dónde fue? En la zona de 3 de mayo, sobre la residenta, camino Luque Areguá. ¿Qué es el intento de asalto? Y la misma estación de servicio, con la misma emblema, sí, exactamente. Muchas gracias, comisario principal Víctor Rivera, con relación a este hecho de asalto e intento de asalto en dos surtidores. Hablamos de dos estaciones de servicios de la ciudad de Luque. En este caso, el de Loma Merlo, hablan de más de 80 millones de guaraníes que se habrían llevado los delincuentes. Sin embargo, en el otro caso, en la zona de Luque Areguá, el hecho, afortunadamente, no pudo ser culminado por los delincuentes y no se llevaron el dinero o el botín que querían llevarse de ese lugar. Ahora están interviniendo agentes de la Comisaría Tercera Central, agentes de investigación de delitos, y en instantes nada más estaremos teniendo imágenes del circuito cerrado. Bueno, excelente, dale Jorge, vamos a ampliar más adelante esta información, una noticia todavía en desarrollo.